Hola a todos, soy Andrea, Fallera Mayor de Hilda 2017. Estoy aquí en los centros de Bonet, que como sabéis, son los estilistas oficiales de la Fallera Mayor. Hoy he venido porque esta noche tengo el acto de elección de la belleza del POC y les sé, vos ames de honor, y como veis, me han peinado y me han maquillado para esta ocasión tan especial. Os recomiendo a todos porque aparte de dejarte guapísima o guapísimo, te tratan genial. Muchas gracias por todo, un besazo.